¡Hola mundo! Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a mi canal Si no me conocen, me presento Yo me llamo Abraham Y en el video de hoy te voy a mostrar todos mis tatuajes Como si hubieran un montón Son solo 4 tatuajes Mi primer tatuaje me lo hice en la espalda Cuando tenía 30 años Sí, un poco tarde para hacerse un tatuaje Una tatuaje duró aproximadamente de 2 horas y media a 3 horas Y me empezaron a hacer las líneas Y yo estaba hablando con el artista muy muy campante Cuando empezó a hacer el relleno Las cosas se empezaron a complicar un poco Ya yo estaba bastante cansado Tenía mucho frío porque estaba sin camisa Y el aire estaba a toda Tenía hambre Recuerdo que le dije Mira, ya no puedo hablar Pero ustedes se estarán preguntando Bueno, pero ¿qué? 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 ¿Cuál es el significado? Bueno, el significado de mi tatuaje es un crop cycle? Un crop cycle es un círculo de las cosechas A mí me gustan mucho los programas que tienen que ver con vida extraterrestre y todas esas cosas Está bastante relacionado con eso De hecho dicen que los extraterrestres son los que los hacen Y pues la gente no se da cuenta Sino cuando se levantan en la mañana Ven en el maizal que este tipo de figuras están en los campos Y no escucharon nada, no vieron nada Entonces es un misterio lo que significa y quién los hace Pero dicen que son los extraterrestres Como a mí me gusta esa temática Por eso me hice ese tatuaje Que viene después Se me olvidó Y ¿saben qué? Les voy a contar una cosa Ya no me gusta Así que el consejo que les doy a todas las personas Que se van a hacer por primera vez un tatuaje Es que jamás se hagan un tatuaje de esa envergadura Un tatuaje demasiado grande para ser el primero Siempre que se vayan a hacer un tatuaje la primera vez Escojan un tatuaje pequeño Algo que si ustedes después de unos días, unos meses o unos años Ya no les gusta Se lo pueden cubrir de una manera fácil Mi segundo tatuaje es mi nombre en árabe Yo tengo una amiga que es palestina o israelí No sé, no sé, total es turca Y le pregunté y le dije Mira Sherin, necesito, me quiero tatuar mi nombre Necesito que me digas cómo se escribe Yo lo busqué en internet Encontré cómo se escribía mi nombre Abraham Y se lo mandé a ella para que ella me confirmara Porque yo no quería ponerme algo Que de pronto dijera otra cosa También estaba indeciso si colocármelo en hebreo o en árabe Así que decidí colocármelo en árabe Porque ella me dijo Yo hebreo no sé Entonces yo dije Bueno, mejor voy a la fija Confíe en ella Y efectivamente Aquí dice Abraham De este no me arrepiento Este me lo hizo la misma persona que me hizo el primero en la espalda Duró aproximadamente 10 minutos Fue una cosa completamente fácil y sencilla Por aquí fue por donde debí empezar a tatuarme Este es el tipo de tatuajes que le recomiendo a una persona Que se va a hacer un tatuaje por primera vez Pasó un buen tiempo y vino mi tercer tatuaje Pero No me lo hizo nadie Me lo hizo yo mismo Por si no lo sabían Yo soy tatuador también Y voy a empezar mejor con unas letras pequeñas Y las busqué Y eso fue lo que me dice La palabra strong Y empecé a auto tatuarme Y me di cuenta que no iba a ser capaz de hacer Ni siquiera esa palabra tan pequeña Así que terminé como pude El tatuaje no quedó evidentemente para nada bien El resultado no me gustó para nada Y fue bastante incómodo auto tatuarme Si alguien está viendo el video Y está pensando en hacerse un tatuaje Ustedes mismos Ey, en serio No se lo hagan Busca un tatuador profesional Busca un amigo tuyo que tatúe lo que sea Pero no te lo hagas tú Porque entonces vas a terminar de pronto con un tatuaje a medias Así que no Afortunadamente me lo pude terminar Pero me lo pude terminar bastante incómodo Mala idea hacerse un auto tatuaje En serio Ya estaba Que no se vente a caler Que no se vente a caler Y vamos ahora entonces Si para el tatuaje que más me gusta Pero es el tatuaje que más horas ha durado En hacerse Y obviamente el más caro Este tatuaje es un estilo de nueva escuela Este me lo hicieron primero El de aquí abajo El de la parte interna del brazo Duramos nueve o diez horas tatuando Sin parar nada más dos veces Una para almorzar y otra para descansar La sesión la pagué a seiscientos mil pesos Pasó como dos meses o un mes porque no tenía dinero Reuní otra vez dinero Y me hice este El de la parte de acá Que es el que más se ve en los videos Este duró cinco horas No fue tan complicado hacerlo porque no tenía tanta técnica Que era más sencillo Fue más corto No me incomodé tanto porque en el primero de verdad que estaba súper incómodo Tenía calor Se fue la luz En la primera sesión Cuando me hicieron este Cuando me hicieron este Se fue la luz Y estuvimos como media hora parados Así que fueron tres paradas No dos Fueron tres paradas En la segunda sesión Cuando me fui a hacer este También se fue la luz Pero la luz solo se fue en diez minutos afortunadamente Todavía me falta terminar el brazo Porque la idea es terminarlo completamente Lo que pasa es que todavía no tengo la idea clara Aunque he estado pensando que una mujer pirata podría ser una buena idea Para ponérmela aquí Una mujer pirata con un pajarraco en el hombro Esa es una idea que tengo Creo que la voy a llevar a cabo Pero tengo que decirle a mi artista que haga la magia Y haga el diseño Otro tatuaje que tengo pensado hacerme Es aquí dentro del labio Una A Una A de anarquía Sé que aquí abajo los tatuajes muchas veces se borran Pero igual yo me lo quiero hacer Y el otro que me quiero hacer Que es prácticamente lo mismo Me lo quiero hacer aquí Que diga anarquía En una caligrafía así bien bacana Bien sutil aquí También sé que se tienden a borrar Pero igual me lo quiero hacer Y hasta que no me lo haga No voy a estar contento Bueno y eso era todo por el día de hoy Espero que te haya gustado el video Espero que te suscribas a mi canal Comentes aquí abajo en el cajón de comentarios Le des like Y compartas sobre todo este video con todos tus amigos Por todas tus redes sociales Que de verdad que me ayuda muchísimo Y no olvides de seguirme por mis demás redes sociales Que por aquí te deben estar saliendo Así que no siendo más Nos vemos otro día en otro video Chao